Fácil la verdad Tipo ustedes dicen, Renekton es un champion malo Tiene un stun ahí de mierda, si Pero, tiene su Su magia Ay, ven, girando Uff, mirá como esquiva el abuelo José Ojo, eh Estoy para bailando por un sueño Mirá, acá me escabullo Sácame este guard acá No te enojes, no te enojes Ay, esa última, malísimo Y ahora te hago pija, boludo No, no me matás Acá te hago la super mecánica del abuelo José Boom Vamos Word Word